Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, me gustan las que anden solas, que no tengan marido, van a estar comprometidos, cuando resulte la bola, ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el querido, después del niño perdido, y por último el torito, pa' que vean como me pinto, ay, ay, ay Mamá por Dios Mamá por Dios